Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en los departamentos del país. Resulta que el desalojo de unos campesinos en el área de la Franja Transversal del Norte terminó en disturbios en donde siete personas resultaron gravemente heridas en el área de Huehuetenango. Siete personas heridas, entre ellos cuatro agentes de la Policía Nacional Civil y tres pobladores fue el resultado de un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y un grupo de pobladores que se oponen a la instalación de una hidroeléctrica en la aldea Isquisiz, San Mateo Ishtatán, Huehuetenango. Los pobladores mantenían bloqueado el paso de la Franja Transversal del Norte durante más de 25 días como medida de presión. Debido a eso, un contingente de la PNC se desplegó al lugar para mantener el orden público. Sin embargo, este día, cuando se encontraban en una negociación, la situación se salió de control y los enardecidos pobladores robaron una pistola de gas lacrimógeno de la institución policial. Al tratar de recuperarla, los comunitarios con piedras y palos arremetieron contra las fuerzas de seguridad. Tras varios minutos, los agentes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar la turba. Por el momento, autoridades gubernamentales pretenden instalar una mesa de diálogo que ayude a evitar más confrontamientos. Estos problemas se vienen dando desde hace varios años y aún no hay una solución. El Huehuetenango reporta Daniel Méndez.